Hola, ¿qué tal? Soy Verena Valero de la Bótica de Verena. Hoy quería hablarte de la cistitis y de qué plantas y complementos puedes utilizar para ayudar a combatirla o intentar que no tengas infecciones recurrentes. Las infecciones de orina es una de las consultas más frecuentes que hay. Normalmente en las vías urinarias no hay gérmenes, pero pueden llegar hasta allí, desde la zona perianal y genital. Entonces suben por la uretra hasta la vejiga. Cuando se quedan en la vejiga es lo que se dice una infección de las vías urinarias bajas. Si esos gérmenes suben hasta el riñón sería una infección de las vías urinarias altas, a lo que se le dice también pielonefritis, una infección en el riñón, que es más grave. Los síntomas más frecuentes suelen ser dolor o presión en el abdomen. Luego a la hora de orinar tienes escozor y luego tienes ganas frecuentemente de ir al baño. Incluso a la hora de orinar puedes tener sangre en la orina, lo que se le dice maturia, que veces que en las analíticas dicen bueno tienes un poco de maturia, pues eso es que hay sangre en la orina. La aislada ocurre en personas que no han tenido nunca una infección de orina o al menos no recientemente. Luego está la no resuelta, que quiere decir que la persona no ha respondido al tratamiento con el antibiótico. Está la recurrente, que son las infecciones de orina que tienes después de haber resuelto la primera infección de orina que has tenido. Esto suele pasar durante los seis primeros meses. Es muy habitual tener infecciones recurrentes. Luego está la reinfección, que es tener otra infección de orina después de haber resuelto la primera, pero esta vez es con otra bacteria diferente. Y luego está nuestra amiga la persistente, que es la que tienes constantemente después de haber tenido una infección de orina, sigues teniendo infecciones de orina y con la misma bacteria. Y es persistente en el tiempo. Y esta es la que yo diría que es la que más más habituales. La bacteria causante de la mayoría de infecciones de orina es la Echerichia coli. Si las infecciones de orina que tenéis son por la bacteria Echerichia coli, os voy a hablar de un complemento que os va a ir súper bien. Es el arándano rojo americano. Pues en el arándano rojo americano se han encontrado un tipo de flavonoide, que los flavonoides son unos componentes que se encuentran en vegetales, semillas, algunas bebidas como el té, el vino, sonará también el resveratrol del vino, que dicen que es antioxidante. Bueno, pues los flavonoides tienen varios tipos de acciones como antioxidantes, bajan el colesterol, ayudan a la circulación. Bueno, pues en el arándano rojo han encontrado un flavonoide que se llaman las plantocianidinas. Pues se ha visto que las plantocianidinas tienen la capacidad de evitar las infecciones de orina. Pues las plantocianidinas del arándano rojo tienen la capacidad de evitar que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario. Entonces, una vez estas plantocianidinas están en nuestro organismo, pasan al torrente sanguíneo y, sin pasar por ningún proceso metabólico, pasan intactas a la orina. En la orina se ha observado que tras la administración de 83 miligramos de proantocianidinas, se ve que progresivamente va aumentando la capacidad antiadherente durante las dos, cuatro primeras horas. El pico se encuentra entre las cuatro o seis horas después de la administración y esa acción se mantiene durante ocho o diez horas. La acción antiadherente me refiero. Entonces, por eso la pauta de administración del arándano rojo, cuando te lo compres en la farmacia, en la arboristería, que vienen pastillas, normalmente suele ser de dos veces al día, una vez por la mañana y otra vez por la noche, para que dure esas horas el poder que tiene antiadherente. Cuando te la tomes por la noche, lo mejor es que ya hayas hecho pipí y todo, así entonces las plantocianidinas se quedan en la vejiga toda la noche y al día siguiente, cuando vas a hacer pipí, cuando orinas, las eliminas. Eliminas las bacterias por la orina. El arándano rojo está contraindicado en personas que tengan piedras en el riñón o que sean propensas a tenerlas, porque el arándano rojo es rico en oxalatos. No sé si te suena esta palabra, que también están, este componente también lo tienen las hojas de color verde. Pues bueno, las personas que son propensas a tener piedras en el riñón, mejor evitar los oxalatos, por eso está contraindicado. Los efectos secundarios del arándano rojo suelen ser gastrointestinales, pues que tengas un poco de dolor de estómago o diarreas. No lo deben de tomar personas que tomen algún tipo de anticoagulante, como por ejemplo el sintrón, porque el arándano rojo podría potenciar el efecto anticoagulante y entonces crear hemorragias en la persona, porque fluidificaría demasiado la sangre. ¿Cómo puedes tomar el arándano rojo? Pues lo puedes tomar en cápsulas, en comprimidos, en extracto de arándano rojo. Normalmente en las arbolisterías o en las farmacias hay presentaciones ya, que incluso se suelen asociar, que en el siguiente vídeo te hablaré, el arándano rojo con la de manosa, que la de manosa es en el siguiente vídeo te hablaré de ella, con alguna planta, entonces está muy bien. Siempre sobre todo mirar la pauta del fabricante, porque dependiendo de la pauta pues igual te tienes que tomar solo una al día o dos. Tú siempre mira bien la posología. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así, pues dejadme vuestros comentarios, vuestros likes, compartirlo para que más personas lo vean y en el siguiente vídeo os quiero hablar de la de manosa, que es otro complemento que va súper bien para las distitis. Voy a hacer como un ciclo de tres también, como hice con el del estreñimiento y los laxantes. Entonces en esto os he hablado, un poco he explicado qué tipos de infecciones hay, bueno, os hablo del arándano, en el siguiente os quiero hablar de la de manosa y de alguna planta que va también muy bien, que son antisépticas, y en el tercero de hábitos saludables para evitar la distitis, ¿vale? Bueno, pues os dejo en la descripción del vídeo un link que si pincháis podéis descargaros una guía que he escrito de plantas medicinales y complementos alimenticios. La verdad es que está muy bien y os la podéis descargar totalmente gratis. Venga, pues un besito a todos. Venga, pues un besito a todos.